de las noticias internacionales. Aquí en A la Medida iniciamos hablando sobre lo que está pasando específicamente en la franja de Gaza. Israel revisó este viernes a la baja el número de muertos por los ataques de jamás del mes pasado a mil doscientos mientras prosigue su ataque a Gaza a pesar de los nuevos llamados para que se detenga el bombardeo de civiles. Los palestinos informaron de ataques mortales o disparos de francotiradores con contra dos hospitales y una escuela. El ejército israelí que aceptó algunas pausas en los bombardeos para permitir que los civiles huyan del norte de Gaza acusó al grupo militante palestino jamás de utilizar hospitales como centros de mando y escondites, acusaciones que jamás niega. El director del hospital Al-Shifa y autoridades palestinas dijeron que 13 personas murieron en un ataque a la institución del que culparon a las fuerzas israelíes. La sociedad de la media luna roja palestina dijo que francotiradores israelíes habían disparado en el hospital Al-Quds matando al menos a una persona. Es prácticamente imposible para muchos medios de comunicación verificar si es realidad lo que dicen estas instituciones. Se produjeron intensos combates cerca de Al-Shifa. Israel dijo que había matado decenas de militantes de jamás y destruido túneles que son clave para la capacidad de lucha de este grupo. prometiendo destruir a jamás. Israel ha lanzado esta campaña aérea y terrestre que según el Ministerio de Salud palestino ha matado a más de 11 mil personas en su mayoría civiles, muchos de ellos niños. En medio de los combates el sistema sanitario de Gaza estaba de rodillas, así lo afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La guerra en este territorio ordensamente poblado que está efectivamente sellado ha provocado repetidos llamados a un alto al fuego para proteger las vidas de los civiles y permitir la entrada de más ayuda humanitaria. Decenas de miles de personas han huido hacia el sur del territorio en los últimos días, a menudo a pie y llevándose sólo lo que pueden llevarse. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un enérgico llamado a Israel para que detuviera los bombardeos contra los civiles de Gaza diciendo que no había ninguna justificación y que las muertes estaban causando resentimiento en todo Oriente Medio. Eso fue lo que dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una entrevista. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado repetidamente el cese de los combates. Le dijo a la cadena estadounidense Fox News el jueves que un alto al fuego con Hamás significaría rendirse a Hamás y rendirse ante el terror.